Toño Mauri es sometido a una fuerte operación y el día de hoy aquí a través de Famous Close Up te contamos todos los detalles acerca de lo que está sucediendo en la vida de este queridísimo actor. Amigos, lamentablemente en junio de este año, uno de los cistrones más importantes y reconocidos de México, Toño Mauri habría salido positivo para la afección respiratoria. Esta noticia realmente es muy conmocionadora para muchísimos de nosotros porque hemos acompañado a Toño en cada uno de sus pasos y hemos visto que cada día sus consecuencias de esta enfermedad se van agravando un poco más. A los días de él enterarse que habría dado positivo, lo internaron inmediatamente en un hospital ubicado en Miami, su ciudad natal. Días después, al ver que no respondía a ninguno de los tratamientos y su situación se veía cada vez peor, pues Toño fue trasladado inmediatamente a un centro de trasplantes también en los Estados Unidos y el día de hoy en El Gordo y La Flaca. Nos acaban de informar que lamentablemente este queridísimo actor mexicano fue sometido a una operación quirúrgica la cual duró nueve horas seguidas simplemente para hacerle un trasplante de doble pulmón ya que la enfermedad de la coronita habría pues acabado prácticamente con todo su sistema respiratorio. Actualmente pues su situación está grave, sin embargo, está completamente estable en lo que se debe. Como les comenté, pues la operación fue de gran duración y fue llevada a cabo por dos especialistas completamente profesionales quienes serían pues el señor Peláez y también Tiago Machuca. Estas son las dos personas quienes se estarán encargando por los próximos días de la salud de Toño para que se recuperen inmediatamente. Hasta el momento pues los familiares no se han pronunciado al respecto pero gracias al programa del Gordo y La Flaca tenemos entendido que la operación fue todo un éxito y pues solo es cuestión de horas para ver pues cómo él recibe estos nuevos órganos dentro de su cuerpo y pues que se comience a mejorar. Amigos, lamentablemente pues en el momento que ellos se enteraron de que Toño y Mauri habrían salido positivo a esta infección pues se dieron cuenta de que toda la familia también estaba enferma. Esta noticia fue completamente impresionante para todos porque realmente no sabían en dónde habían contraído pues esta enfermedad y por supuesto les puso los pelos de punta. Sobre todo pues la preocupación fue en aumento y en aumento cuando vieron que prácticamente todos los miembros de la familia se habían recuperado pero la situación para Toño era completamente diferente. De hecho al principio se comenzó el rumor de que quizás Toño y Mauri tendrían alguna u otra cosa y en muchas ocasiones también se dijo pues que este hombre había estado en terapia intensiva. Sin embargo a los días de él salir compartiría una fotografía, un comunicado a través de su cuenta de Instagram. De hecho esto sucedió el primero de julio donde dice lo siguiente. Hola, muchas gracias a todos por preocuparse por mi salud y la de mi familia. Gracias a Dios estamos bien, mejorando cada día. Yo tuve que ir al hospital y dentro de poco ya estaré en casa. Gracias a todo el equipo médico y de sanidad que son héroes, sin capas y merecen todo nuestro respeto. Sigamos pidiendo por ellos y por el fin de esta situación. Gracias por sus oraciones con el cariño de siempre pues su servidor Toño Mauri. Amigos, lamentablemente pues desde que se escribió este mensaje la situación fue empeorando. Sin embargo pues el día de hoy ya vemos un rayito de luz, ya vemos un rayito de esperanza y por supuesto que aquí a través de Famous Close Up te estaremos contando cómo va la mejoría de este queridísimo actor favoritos entre muchos de nosotros y pues ya van a ver que lo vamos a tener nuevamente en la pantalla chica disfrutando de él y su gran trabajo. Amigos, me encantaría pues que dejen un mensaje de apoyo y que por supuesto se cuiden de todo esto que la verdad da bastante miedo. Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.